Esta es una transmisión en vivo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta transmisión que presentamos cada viernes desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para ponerles en contexto sobre el comportamiento del mercado mundial de los hidrocarburos, así como informar los precios de sus derivados en República Dominicana para esta semana del 27 de enero al 2 de febrero del año en curso. Agradecemos su conexión a este live que hacemos reafirmando nuestro compromiso de una gestión transparente en cumplimiento con la Ley 112-00 en su artículo 8. Los dejo de inmediato con el Vice Ministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín. Saludos, buenas tardes. Como es de conocimiento público, los conflictos que se han suscitado en Oriente Medio en las últimas semanas, así como las informaciones globales de los fundamentales del mercado energético han generado un fuerte aumento en todos los productos derivados del petróleo en la última semana. Por ello, el gobierno del presidente Luis Abinader se ve en la necesidad de volver a subsidiar de manera intensa los combustibles en nuestro país, teniendo que erogar un monto aproximado de 325 millones solo para esta semana. Consecuencia del cálculo de los precios semanales, el gasoil regular debería aumentar alrededor de 27 pesos, el gasoil óptimo más de 19, el GLP casi 15 pesos y alrededor de 6 pesos la gasolina regular. Pero nada de esto ocurrirá, gracias a la intervención del Estado en el precio de venta al público de los combustibles para esta semana. Del 27 de enero al 2 de febrero del 2024, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios. La gasolina premium se venderá a 290 pesos con 10 centavos por galón. La gasolina regular se venderá a 272 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 239 pesos con 10 centavos por galón. Asimismo, el GLP, el gas rico de petróleo, se venderá a 132 pesos con 60 centavos, mientras que el gas natural se venderá a 43 pesos con 97 centavos por metro cúbico. La tasa de cambio promedio se sitúa en 59.02 pesos por dólar, según publicaciones diarias del Banco Central. Gracias y muy buenas tardes. Gracias al Viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, y a ustedes por sintonizar. Destacando que estas informaciones quedan colgadas en nuestra página web, así como en todas nuestras cuentas en las diferentes redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Somos mí, somos cambio.